¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ojalá esa sea mi oportunidad, a ver si me ven los productores y ¡uy! Ahí está, este video va a estar en la web, así que los productores, atentos porque por la que ya tenemos la doble de repente de Gisela Ponce para una próxima película. Gracias, Betina. Hola, Fiorella, para Estudio 92, ¿cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Qué expectativas para el...? Por todo el apoyo, ¿ah? Siempre Estudio 92 apoyando la película y el cine peruano. ¡Súper! No, las expectativas son inmensas. He visto todos los avances y realmente Bruno y Gisela nos van a robar el corazón desde el primer segundo. No veo la hora de ver la película. Por eso, me despido, chochera. ¡Chao, chochera! Cuídate. Quizás mañana, por favor. Quizás mañana, ahí, Febrelita, Rodríguez, siempre apoyando el cine nacional, obviamente. Estamos acá con Nicole Pilman. Nicole Pilman es una de las encargadas de hacer la musicalización de la película. Quizás mañana, ¿cómo estás, Nicole? Feliz, porque mi canción, quizás mañana, es el tema principal de la película. Así que tienen que ir a verla. Es una película súper romántica. Y, bueno, me encanta. Ahorita es recién la primera vez que la voy a ver completa. ¿Qué expectativas de la película? Enamorarme, reírme, porque sé que también está muy divertida. Así que la pueden ir a ver a todas las salas. Y, obviamente, escuchar tu música en el programa Orgullo Peruano, ¿verdad, Nicole? Sí, claro que sí. Tu otra mitad que han estado apoyando en Orgullo Peruano. Y, bueno, en general, mi música la están apoyando mucho. Así que, gracias por todo. No te preocupes, Nicole. Ya sabes que Estudio 92 siempre apoya la música nacional. ¡Chau! ¡Es el amigo Polizonte! ¡Amigo Polizonte! Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Dicen que tú y yo tenemos un aire. Nos parecemos bastante. ¿Quién dice eso? Así dice la gente de Estudio 92. ¿En serio? Y tu amigo Guillermo Castañeda también. Ah, bueno, Guillermo Castañeda dice que yo me parezco a todo el mundo. Dice que me parezco a Paul Pfeiffer. ¡Guau! ¡Muanchito! Es el mismo. Dice que me parezco a Fido Dido. Ah, a mí también me dicen lo mismo. Ah, bueno. Ah, sí tenemos un cierto parecido. Tenemos algo por ahí. No complementamos un poco ahí. Cuéntame, amigo Manuel. ¿Qué expectativas tienes para la película? Este, no sé. No la voy a ver hoy día porque tengo que seguir trabajando. Está casi a otro tono. Pero la voy a ver. Definitivamente la voy a ver la próxima semana, me imagino. Porque creo que se va a caer en el cine una semana más. No, en verdad. Estoy hablando en serio. ¡Miren! 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 ¡Miren la cámara para allá! ¡Miren la cámara para allá! ¡Está Bruno! ¡Amigo Bruno! Reconte a producido así a uno el muchacho, Gisela, que está preciosa, más linda que nunca. Pero están metiendo estas basuras de el costado. ¡Está, está withon! ¡Amigo Bruno! ¡Amigo Bruno! ¡Amigo Bruno! Hay que acabollirnos, hay que acabollirnos, hay que meternos por acá, hay que acabollirnos Mucha gente, acá con muchas cámaras Atrás entre nosotros está Bruno y Gisela Ya están pasando por la alfombra de color verde No sé por qué verde, me vio un pastrullino Creo que son estos brudas, pero bueno Queremos meternos, pero hay demasiada gente Yo voy a utilizar mis técnicas, me voy a tomar mis pastillas chiquitolinas Me voy para abajo Vamos, sígueme, 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 carepale, nos metemos Ya están mi costadita y ahorita vienen ya Ya falta un par de punteros más Y acá me los agarro y no los suelto, están desgraciados Obviamente tiene que... La casa va primero, pues, ¿no muchachos? La casa Estudio 92 tiene que ir primero Antes de otros medios, tiene que ir nosotros primero Ya me lo agarro los pelos a Gisela La dejo calva, sin rulos Payasitos estos muchachos, están graciosos ya Te aburren, ya, estos brudas, ya, muy informales Son las preguntas, a veces, ya Casi veo con una camisa parecida a Bruno, ¿eh? Felizmente no No me has pepado también, pues Amigo Bruno Amigo Bruno, por fin, después de cuatro horas Puedo estar acá con Bruno Bruno, ¿hoy ya nos vacilamos o no? Hoy día, ¿en dónde? ¿Después de la fiesta? ¿Tú no has venido para ver la película? ¿Has venido para la fiesta o qué? ¿Después de la fiesta, no has venido para la fiesta o qué? La after party ¿Qué le puede decir a la gente de Estudio 92? Gente de Estudio 92, tienen que venir a ver la película Ya se estrenó el jueves, hoy día ¿Cuándo vas a subir eso, Andréita? No, que mañana, la madrugada, te voy a visitar, ¿ah? Trabaja, trabaja Así que ya se estrenó la película en todos los cines 14 de febrero, quizá mañana Ajá Y se necesita que les hacía a todos de Estudio 92 Todos estos amiguitos ¡Luciano, qué lindo que has venido! Me he producido, ya No, no puedo darle un beso Muy bien Se le sale el maquillaje Es fiel, es fiel, es fiel Escúchame ¿Ya van a venir? ¿Van a venir ya? ¿Están viniendo todos a ver la película? Ya muy bien Porque les va a gustar Sí, 14 ya está Sí, tienen que venir para que den su veredicto más que sea Así que ya vengan, ya está estrenada como Gisela Está bien bonita ¿Por qué me has dicho eso? No, si Gisela es el de kilómetros Estás estrenado de ropa, más no de cine Porque ya hiciste antes una película Sí Entonces ya estás estrenada Corrección 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 Juntos, eso sí Ah, ahí está Es nuestro estreno Es verdad Gracias amigos Ya no me molestes Vamos a ver la película Vamos a ver la película Ya vamos a ver la película Ya, ya, ya Ya puedo descansar tranquilo Ya, porque ya puedo entrevistarlo Gracias